Hola a todos, bienvenidos a Laberinto de Divisas con José Ricardo Ortejaén aquí desde Barcelona. Hoy es martes mayo 23 de 2017 y vamos, aunque un poco tarde, vamos a hacer algunos puntos de la sesión europea. Vamos a revisar los máximos mínimos de los mayores, las monedas más importantes contra el dólar americano. Cabe recordar que toda la información presentada es de carácter educativo y no constituye ninguna asesoría financiera ni venta de producto relacionado. Recuerda que cuando usted está operando en derivados o productos apalancados, su capital está en riesgo. Muy bien, pasamos a ver el tablero de lo que se llama el Market Watch en nuestra plataforma MetaTrader 4. Recuerda, la plataforma MetaTrader 4, el MT4, así como la MT5, son las más populares en el mercado, ocupan casi un 20% del mercado retail. Y ya algunas pocas horas vamos a ver cuánto tiempo falta para el inicio de la sesión americana. Estamos a 1 hora 11 minutos y compartimos este sitio web, es gratuito, es un sitio web donde hay bastante información de los mercados financieros y bastante enfocado en divisas y CFDs, contratos por diferencias que son para acciones. Usted tiene esta información que es bastante importante tener en cuenta los horarios y cuándo está el cruce de mercados, cuándo un mercado se cruza con otro. Por ejemplo, para que cierre el mercado de Londres faltan aproximadamente unas 5 horas 11 minutos, pero en 1 hora y 11 minutos abre Nueva York. Entonces hay un cruce de las mesas de operaciones de los bancos más importantes, bancos como Barclays, HSBC, Standard Charter, JP Morgan, tanto con oficinas en Nueva York como en Londres. Ahora, vamos a ver algo muy interesante. Vamos a revisar los máximos y mínimos de la sesión por el momento, que abarca la sesión asiática, y pronto vamos a tener un video de la sesión asiática, una sesión bastante tranquila, en donde se mueven monedas, por ejemplo, el yen japonés, dólar de Nueva Zelanda y dólar australiano, por el horario. En el caso del dólar japonés, el dólar americano contra el yen japonés, tenemos un máximo de 11.36, vamos a ponerlo en pantalla rápidamente, 11.36 con un mínimo de 110.85. Estamos cotizando actualmente en la mitad del rango del precio, el 111.28. En el caso de la libra esterlina, libra bridge pound contra el dólar americano, estamos cotizando entre un máximo de 1.3004, un mínimo de 1.2952, y en este momento nos encontramos en 1.2971, en la mitad del rango de la operatoria de ambas sesiones. En el caso del, vamos a ver aquí, el dólar americano contra el dólar canadiense, un máximo de 1.3508, mínimo 1.3456. Lo interesante es que cotizamos en 1.3461. ¿Por qué estoy haciendo referencia a estos valores? Usted puede notar que entre máximo a mínimo, la relación de recorrido es mínima, estamos hablando de unos 50 pips aproximadamente. Pasamos entonces al dólar franco suizo, y aquí en el dólar franco suizo usted va a observar un máximo de 97.44 con un mínimo de 97.00. Nuevamente hacemos referencia a una sesión asiática hacia europea completamente tranquila, donde los recorridos han sido no mayores de 40 a 60 pips. Pasamos ahora al euro dólar, el euro, la moneda única contra el dólar americano, y tenemos un máximo de 1.1267, un mínimo de 1.1221. En las monedas, puede denominarse así como el dólar americano contra el dólar canadiense, monedas que están relacionadas con materias primas. Tenemos el dólar australiano contra el dólar americano, máximo de 75.08, un mínimo de 74.65. Y finalmente tenemos el dólar de Nueva Zelanda, máximo de 70.39, con un mínimo de 69.88. ¿Qué queremos hacer, señalar en este video? Pues, primero que todo, ambas sesiones, asiática y europea, totalmente tranquilas. Máximo de recorrido en contra del dólar americano de 40 a 60 pips. Y esto es muy importante, porque en base a la información que tenemos, entonces podemos prepararnos hacia la sesión americana y tomar posiciones. Como el mercado se está moviendo en contra del dólar americano, y recuerde siempre el índice del dólar americano como referencia, todavía estamos en una situación basada en el oscilador estocástico 5.33 de extrema sobreventa. Si hay una posición interesante, podría ser aquellos que están interesados en tomar riesgo, pues buscar posiciones a favor del dólar americano. Y en la sesión americana vamos a regresar a estudiar la libra esterlina, y qué podemos esperar. Veremos las perspectivas, así como niveles más importantes. Esto ha sido el laberinto de divisas para la sesión europea. Saludos y nos vemos pronto.